Continuamos con Huawei. La compañía china planea lanzar sus nuevos terminales de gama alta, Mate 30, en Europa, concretamente en Múnich, el próximo 18 de septiembre. Se trata del primer lanzamiento que realiza desde que Estados Unidos introdujo en mayo al gigante chino en su lista negra. Todavía se desconoce si el nuevo modelo ofrecerá el sistema operativo Android debido a la prohibición estadounidense. Huawei podría utilizar una versión de código abierto de Android que, no obstante, no permitiría el uso de las aplicaciones de Google. Huawei asegura que mantendrá el sistema Android si se le permite. De otro modo, continuará desarrollando su propio sistema operativo conocido como Harmony. El dos cargos de Corea del Sur y Japón sostuvieron conversaciones este jueves en Seúl, en medio de la intensa disputa comercial entre ambos países, donde intercambiaron opiniones sobre temas de mutuo interés, incluyendo la cuestión de los trabajos forzosos durante la época de guerra que desencadenó el actual conflicto. Esta reunión tuvo lugar un día después de que Japón retirara oficialmente a Corea del Sur de su lista blanca de socios comerciales preferentes. Seúl, por su parte, suspendió el acuerdo con Tokio para compartir inteligencia militar. La empresa peruana Taxi Directo ha puesto en funcionamiento un nuevo servicio que funciona con vehículos eléctricos en la ciudad de Lima. El proyecto piloto consiste en la puesta en marcha de tres taxis eléctricos que circularán durante seis meses para recopilar información sobre su rendimiento, costos y ahorros. En alianza con la empresa china de autos BID y de energía en el Perú, ambas supuestan por un cambio ecológico en este servicio automotriz. Nuestro corresponsal en Lima, Carlos Álvarez, nos trae los detalles. Lima es una de las ciudades con los peores embotellamientos del mundo. El gobierno ha emprendido planes para mejorar esta situación y ha hecho ingentes esfuerzos para reducir la contaminación ambiental y sonora. En cualquier avenida importante de Lima, el 70% son taxis y son colectivos. ¿Por qué? Porque el transporte tradicional no ofrece un buen servicio. Para apoyar en la mejora de la calidad ambiental y sonora de la ciudad, la empresa Taxi Directo, en alianza con el fabricante de autos chino BID y la empresa de energía Enel X, han implementado en las calles de Lima el primer servicio de taxis eléctricos, cuya misión es reducir el daño ecológico que ocasiona la contaminación de los autos de combustión. El auto no emite CO2, entonces el impacto es enorme. Hay estimados entre 10 y 15 toneladas al año que un taxi es el que emite y eso es lo que estamos ahorrando día a día, trayecto a trayecto. El auto proporcionado por BID es un sedán E5400, con una potencia de 215 caballos de fuerza, cuyo único ruido es el susurro de las ruedas rodando por las pistas. Con una cabina amplia para transportar cuatro pasajeros, cuenta con todas las prestancias de un auto de última generación convencional. Tiene aire acondicionado, tiene su asiento de cuero y sus pantallas tiene cámara de retroceso y cámara del punto ciego y lunas eléctricas y tiene su sunroom y todo y caja automática. Las baterías se encuentran debajo del asiento posterior y permiten una autonomía de 300 kilómetros con una sola carga al 100%, suficiente para un día de trabajo. En la parte delantera trae el motor eléctrico, una batería estándar para la radio, las luces y lunas eléctricas y los fluidos que permiten mantener el motor a una temperatura adecuada. Patricio Portaro asegura que además del beneficio ambiental, el sistema resulta mucho más económico en el mantenimiento. Algo muy importante para nosotros en el tema del taxi es la ocupabilidad del auto y este auto se necesita llevar al mantenimiento cada 12.000, 15.000 kilómetros en vez de 5.000. Y ese mantenimiento es muy sencillo y muy barato por la misma cantidad de menores piezas que tiene un vehículo eléctrico. Por ahí ya tenemos un impacto y por el lado del costo del combustible, también la energía felizmente también viene a ser un tercio de lo que cuesta hoy día las alternativas. Llaman tres meses de prueba y cada vez están más convencidos de que la propuesta es beneficiosa y rentable. Los conductores reciben una capacitación para sacar el máximo provecho del vehículo. Los conductores que manejan un carro eléctrico tienen que estar pendientes de la batería porque si pasa de los 20% ya puedes quitarle más tiempo de vida a la batería y tienes que estar atento a la batería. Los clientes que ya conocen un poquito sobre esta tecnología y por qué el mundo ha decidido apostar por esta tecnología, sea como sea, por el impacto ecológico. Entonces están gratamente sorprendidos, me dicen, no lo veo en ningún lado, no lo veo ni siquiera en un carro particular de lujo y ahora lo veo en un taxi. El compromiso de NLX es proporcionar los cargadores de energía que permitirán recargar la batería en dos horas. BID se encargará de proporcionar el mantenimiento adecuado. Las baterías pueden durar hasta 15 años y luego se pueden reutilizar en otras aplicaciones. Y Taxi Directo invertirá en esta tecnología para impactar menos en el medio ambiente.